¿Cómo ha sido sentir también el cariño de la gente? Porque eres una persona muy querida por la gente, como estoy yo. ¿Pero también sientes que eres muy querida? Sí, yo también siento lo mismo. Es bueno, así que es súper agradable porque siempre he sentido como ese cariño genuino de las personas. Y es que ¿sabes por qué yo creo que se da? Porque el tiempo a todos nos toca de alguna manera. Muy suficiente. Claro, es un servicio y además que es algo que todos necesitamos en algún momento, si tenemos un cumpleaños, una fiesta o queremos ir a alguna parte. Y como que se siente que el tiempo es necesario. Y además que yo traté siempre, cuando entré a trabajar desde el día uno, yo me propuse que la meteorología fuera como al alcance de todos. Que es una ciencia pero que se explicara de manera simple, cercana. Que todos pudieran entender lo que significa una alta presión. Distintos términos y cosas que como en algún momento fue la astronomía también, que ahora es más cercano. Lo mismo yo traté de hacer con la meteorología. O sea, como que fuera algo que todos pudiéramos opinar.